Tiene la palabra la diputada Victoria Morales Barlerí. ¿Escuchan? Ahí. Gracias, Presidente. La Ley 26.061 de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes establece en su artículo 72 la obligación de prever las partidas necesarias para el cumplimiento de los derechos y asegurar que los recursos no se reduzcan en cada ejercicio. Sin embargo, las asignaciones presupuestarias para el 2021 en las políticas transversales de niños, niñas y adolescentes evidencian una caída en términos reales del 2.7%, Presidente, respecto al 2020. Nuestros niños son la prioridad del presente y la esperanza del futuro. La frazada es corta, entonces, ¿los dejamos destapados? Con altos índices de inseguridad alimentaria, abandono escolar, alarmantes situaciones de violencia, abuso, consumo, depresión, agravados en la pandemia y sin escuelas. Vemos que la UAH presenta en términos reales una disminución del 11.7%. Si nos hiciéramos cargo que en agosto de este año solo alcanzaba para cubrir el 43.31% de la canasta básica alimentaria, es decir, media olla, Presidente. Y que según la propia ANSES, más de 1.300.000 niños y adolescentes no tienen cobertura del Estado, Presidente. Que además es incomprensible que en este presupuesto 2021 no se incluya el IFE. Parece que mágicamente en diciembre se acaba el COVID, la crisis económica. En este sentido, sabiendo que alcanza para media olla, vemos también la disminución presupuestaria en la tarjeta alimentaria, en un 34.8%. Además, la cantidad de destinatarios es la misma que en el 2020, sabiendo el aumento considerable de la pobreza. Vemos los comedores escolares con una reducción del 26.9% interanual, los módulos alimentarios, una reducción real del 55.2%. Disminución del programa Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia, Presidente. Que en la actualidad financia 1.700 espacios de primera infancia en los que asistían antes de la pandemia 110.000 niños y niñas entre 45 días y 4 años, de las poblaciones más vulnerables de nuestro país. Se reduce en un 57.7% en términos reales. También el de promoción y asistencia a espacios de primera infancia, se reduce en un 11%. Infraestructura de jardines en el presupuesto de educación creció, celebramos que creció ese presupuesto. Sin embargo, las metas físicas de la construcción de aulas pareciera la misma o muy poco diferente a la del 2020, con un presupuesto inmenso. Me hace acordar lo que dijo Luciano Laspina respecto al presupuesto en rutas. Y por otro lado, nos dice que va a resolver el 21% de la matrícula de nivel inicial. ¿Están teniendo en cuenta la cantidad de jardines que han tenido que cerrar sus puertas en todo el país por esta crisis económica? ¿Están teniendo en cuenta la cantidad de EPIs que no van a poder soltar solución a esas madres y esos niños de las poblaciones más dolorosas de nuestro país? El programa Juana Manso, muy bien también, y celebramos el presupuesto y el aumento. Claramente la pandemia nos hizo ver la importancia de invertir fuertemente en este sentido, pero nos están planteando la meta de 500.000 computadoras cuando UNICEF y otras organizaciones nos hablan de que un millón y medio y algunas hablan de 3 millones de pibes no tienen dispositivos. Por otra parte, también hay una baja en el desarrollo pedagógico de un 39.5%. Entonces, le damos el fierro de la computadora, pero no les enseñamos cómo usarlo, no capacitamos a los docentes. ¿Qué estamos planteando? Presidente, el área de evaluación e información educativa es fundamental para planificar la estadística, ver dónde estamos parados. Tiene una reducción, el presupuesto 2020 era de 800 millones, el 2021 era de 500 millones. Becas estudiantiles, se duplica el monto, pero se duplica la cantidad de destinatarios, con lo cual nuestros pibes van a recibir los mismos 3.700 pesos que recibían en el 2020 con la inflación y la pobreza creciendo. El FINES, otro programa fundamental para nuestros jóvenes que abandonaron la escuela y que en algún momento de su vida quieren revincularse, se desfinancia. Presidente, el 57% de nuestros niños y tal vez el 62% en diciembre están en situación de pobreza, están comiendo de la bandeja de la exclusión y la marginalidad. Nadie puede soñar su futuro con hambre, nadie puede educarse con hambre, nadie puede desarrollarse con hambre. Nosotros, que somos quienes tenemos que escuchar y definir esto, ¿con qué cara los vamos a mirar, con qué discurso político los vamos a hablar cuando los veamos revolviendo la basura, changueando, en las ranchadas, con depresión, sin ir a la escuela? Recuerdo, Presidente, hace poco una querida mujer de esas enormes que tenemos en nuestro país, en el norte argentino, nuestro chaco salteño, Zoraide. Me decía, Vicky, me despierto a las 3 de la tarde. ¿Sabe por qué, Presidente? Porque no podía despertarse temprano para no escuchar a sus hijos llorar por hambre. ¿Sabe qué nos están proponiendo, Presidente, aquí? Nos están diciendo que el futuro se ocupe de lo sin futuro. Nos están diciendo que no acompañemos a Zoraide y a tantas madres, nos llenamos la boca con políticas de género, pero este aspecto, no. Nos están diciendo que hagamos oídos sordos, al santo, de miles de niños y adolescentes argentinos que tienen hambre hoy y seguirán teniendo si no mejoramos este presupuesto. Gracias, Presidente. Gracias, Diputada. Gracias, Diputada.